Nos encontramos en el Hotel José Antonio en Miraflores, donde se está realizando el foro Buenas Prácticas en Prevención de Conflictos Sociales, donde contamos con la participación de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. A continuación, la nota. Este foro es realizado por la Presidencia del Consejo de Ministros y se efectuó con la finalidad de aprender las casuísticas y compartir experiencias que permitirán establecer futuras estrategias para la prevención de conflictos sociales. Definitivamente, como Estado, tenemos que establecer estrategias conjuntas para efectos de poder prevenir, gestionar e intervenir oportunamente en estos hechos y también parte de las actividades de socialización, sensibilización y también de educación, para efectos que la gente entienda en qué contexto deben de ejercer su derecho ciudadano. Diana Escobar, jefa de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, además manifestó que a través de múltiples investigaciones han ido estableciendo estrategias para poder no solo lidiar con los conflictos, sino también llegar a prevenirlos. Nosotros, como Central de Operaciones del Proceso Electoral, como unidad orgánica de diseñar los lineamientos y estrategias de prevención, hemos determinado que existen distintos motivos por el cual esto se suscita, ya sea por la poca articulación que existe en el Estado, para efectos de establecer estrategias conjuntas para prevenir este tipo de conflictividad.